¡Suscríbete al canal! Y tal vez, en un rincón, tal vez, quiera acceder y abandonar esta prisión que me encadena él. Debo dejarle y no puedo evitarle, como un imán, él me aleja y me atrae. Debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste. En tu cruz me clavaste, en tu cruz. Debo dejarle y no puedo evitarle, como un imán, él me aleja y me atrae. Debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste. Debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste. Debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste. Debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste. Gracias por ver el video. Estrambótica Arma de mujer Anastasia ¡Anastasia! Anastasia, bájate de ahí O te bajo por la fuerza Es que tú lo escuchas ¡Que te baje de ahí ya! Ustedes se me van de aquí ya ¡Fuera! 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 Tú, dame acá Dame la película ¡Que me la des ya! Ovidio, ¿cómo se te ocurre venir aquí a golpear a toda esta gente que está trabajando? Tienes razón A quien debería golpear es a ti Por sinvergüenza y por exhibicionista ¿Quién te dio permiso a ti para desnudarte? Primero lo haces en plena calle en el comercial ese Y ahora lo haces aquí Delante de toda esta gente Tú eres mi esposa Y mi esposa no se desnuda en público Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ovidio Por eso llevo estas conchas Ahora nadie se desnuda si no quiere, ¿sabías? Igual parece que estuvieras en juego Pero claro A ti te encanta insinuarte para que te morbocen ¿Cómo me quedo contigo, chica? Ahora veo que aunque te forres en joyas y comas con cubiertos Nunca vas a dejar de ser una mujercita vulgar y sin clase Mira Mira qué maravilla ¿Ah? ¿Qué te parece? Esa mujer definitivamente es un caso Es una estrafalaria Una ridícula Solo a ella se le ocurriría hacerse pasar por la Mona Lisa ¿Qué? ¿No te gusta? A mí me parece que esta campaña va a ser sencillamente extraordinaria Puede ser Pero te confieso que a mí todo lo que ya se me resulta tan Tan desagradable, tan... Escandaloso, sí, es verdad Pero tiene éxito, Bromelia Y contra el éxito nadie puede ¿A ti te parece normal que una persona con clase Haga este tipo de payasadas e involucre el negocio de la familia? Por favor Anastasia nos ha aportado millones en ganancia a la joyería Si no fuera por eso yo no me reiría de sus salidas estrambóticas Por suerte se casó con tu nieto o vino No, Bromelia, no En la vida lo importante nunca es producto de la suerte A esto era lo que tú te referías cuando dijiste que ibas a posar en roles de cuadros clásicos famosos Cuadros de puras mujeres sin ropa, claro Dime una cosa ¿Cuál sigue ahora? ¿La maja desnuda? No Pero la idea me encanta Anota esa, Raúl La maja desnuda No se te ocurra, Anastasia Yo no voy a permitir que ninguno de mis amigos piense que me casé con una cualquiera No, me vas a insultar Date pues Tú sabes cómo es la cosa Que yo seré extravagante, rara y hasta medio loca Pero nadie, y tú menos, puedes decir que yo soy una cualquiera A mí me respetas Empieza por respetarme tú Yo te saqué del barrio Te convertí en señora Te di un apellido honorable Yo te hice gente ¿Y tú qué haces? A vergonzarme ¿Sabes qué creo? Que debí quedarme en ese barrio A lo mejor hubiera conocido un tipo humilde y sin tanto apellido Pero seguramente serían muy felices Tal vez, en un rincón, tal vez, quiera ceder y abandonar esta prisión Que tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste Si volverá a mentirlo, lo sé Volverá a engañarme y yo caeré en su trampa Estaba que me encanta Si volverá a disimular Otra historia, otro olor en su camisa Que disfraza y falsifica Y lo sé, no puedo más, lo sé Pero a sus besos y a su cuerpo yo me siento maniatada ¿Sabías que le pedí el divorcio a Anastasia, Kitty? No, pero yo puedo ser una tremenda sustituta No sé Yo quiero conseguirme una mujer obediente, sumisa Que solo viva para complacerme ¿Qué me quiere? Sí, bueno, yo soy todo eso, Obi Ah, mira, pregúntale a mi mamá y a ti, te complacería en todo Y te daría lo que Anastasia nunca te ha dado Porque al final esa mujer no te conviene, ¿ves? Ahora, ahora deja ponerme la joya, por favor, sí Déjame sentirte ¡Sí! ¡Sí! Ay! ¿Ves lo bueno que puedo ser cuando se hace lo que yo quiero? ¿En serio, papi? ¿Entonces? ¿Entonces? Me enamoro, hijo. Hame el amor con la joya puesta. Quiero tener todo lo que tiene Anastasia ahorita. Ya. Entonces solo tienes que obedecerme. Dime sí, Ovidio. Sí, Ovidio. Ay, ay, esto es fabuloso. Ay, qué divino. Demasiado. Ay, se siente tan divino. Ay, demasiado. Ay, quítamela. Ay, quítamela. A ver, Dios. A ver, la boca quemando. No, quítamela. Quítamela, quítamela. Quítamela, quítamela. ¡Suscríbete! ¡Kiti! 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 Aló, Palacios. Tranquilízate. Tranquilízate. Todo por aquí sin novedad. Solamente estaba probando el nuevo sistema de seguridad. Eso es todo. Así que tranquilízate. Relájate. Bien. Gracias. Lo primero que hay que hacer es guardar la joya, Kitty. Después me ocuparé de ti. Total, tú no vas a ir muy lejos. ¡Salté, salé! ¡Pero salte, salte! ¡Para! ¿Pero qué pasa? ¡No pasa nada! Pero tranquilo, pero tranquilo. ¡Quítate quieto! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ovidio! ¡Cállate! ¡Palacios! Aquí está el cuerpo, señor Ovidio. ¿Qué le ibas a hacer a mi mujer, asesino? ¿Quién es a Aureliano, el que llaman el topo? El ladrón que se robó la Cruz de los Sueños hace cinco años. ¡Ese tipo es un delincuente, un asesino! Yo no hice nada, yo lo fui. Señora Astasia, usted tiene que creerme, yo no hice nada. Yo te creo, Aureliano. Tú eres ese tipo de mujer que uno sueña y pocas veces es posible de encontrar. Debo dejarle y no puedo evitarte Como un imán, él me aleja y me atrae Debo dejarle y no puedo escaparme Tú eres mi calma, en tu cruz me clavaste En tu cruz me clavaste En tu cruz Sí, atrapada estoy por él Capturada en su pasión que me desvela En estas sábanas de seda Sí, así, una lucha de poder Una guerra entre mi amor y mi paciencia Y en el centro mi conciencia Y lo sé, no puedo más, lo sé Pero a sus besos y a su cuerpo Yo me siento maniatada Y tal vez, en un rincón Tal vez, quiera acceder y abandonar Esta prisión que me encadena Él, debo dejarte y no puedo ¡Suscríbete al canal!